Hola amigos photoshoperos galácticos, soy Nicolás y hoy les voy a mostrar cómo encontrar esa bendita varita mágica. Bueno, acá estoy en Photoshop, como pueden ver tengo una imagen bastante simple y nos va a servir para un ejercicio que vamos a hacer. Y pasa lo siguiente, yo no sé por qué hay algunos Photoshop que traen la varita mágica media escondida y te voy a decir ya mismo cómo encontrarla, mirá. Pero quedate hasta el final porque te voy a mostrar cómo usarla, algunos consejos y cosas que te van a súper servir. Mirá, la varita mágica es la cuarta herramienta en tu barra de herramientas, ¿sí? Puedes tenerla de esta forma o de esta forma la barra de herramientas, acá a la izquierda tenés, primero la de mover, segundo que son las de selecciones circulares o rectangulares, lazo y acá está la varita mágica. Pero está escondida en mi caso, puede que te pase esto a vos. Clic derecho y acá se habilitan las herramientas escondidas, que acá está, mirá, herramienta varita mágica. Este puntito dice que la herramienta que se muestra ahora es la selección rápida. Toco acá y fíjate que cambia el dibujito, ¿sí? Mirá, otra forma es simplemente con la tecla, para que cambie la herramienta, la tecla W, fíjate cómo cambia acá, W, ahí se activa la herramienta de selección o mejor dicho, bueno, selección rápida. O puede ser también varita mágica, ¿por qué? Si toco W, lo que se activa es la última herramienta que se usó en este casillero que es de varitas o selección rápida. Entonces, para cambiarlo desde el teclado es Shift y la W. Entonces, Shift y W vas cambiando de una a otra. Entonces, si la última que usé fue la varita mágica, y estoy en otra herramienta, así, bla, 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 qué sé yo, y digo, bueno, quiero la varita mágica, toco la W, se activa la última que se usó. No sé por qué, en los últimos Photoshop, trae por defecto esta otra, que es como la más nueva, la más linda, y bueno, la que nos atorqueremos es la varita mágica. Entonces, esa es la forma de encontrarla. Ahora te voy a empezar a dar los consejos, los trucos, los tips, los hacks, todo, para que seas el más galáctico del mundo, o de la galaxia, ¿sí? Sería más lógico. Pero, bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que, como a mí, yo tengo ahora un espacio de trabajo que, bueno, me lo organice como me gusta a mí, pero puede ser que tengas flotando, como ahora tengo, esta barra de herramientas de una forma o de la otra, y puede que la hayas eliminado así, pum, como yo decía, pero ¿dónde está la herramienta? Ojalá no te haya pasado, igual es muy fácil. Las herramientas están en ventana, acá arriba, y acá están todas las ventanas o herramientas de Photoshop. Y acá abajo de todo dice herramientas. Si toco acá, ahí se activaron de vuelta. Entonces, no os preocupéis, que acá está. La voy a pegar ahí, así no se nos va. Excelente, me gusta tener así esto. O puede ser la otra opción, que toques la tecla Tab en el teclado y se desaparezcan las herramientas y digas, che, pero ¿y las herramientas? Bueno, con la tecla Tab del teclado, o sea, la tecla Tab es la que está al lado de la letra Q, ¿sí? Por si no la reconoces en el teclado. Tab. Tocas ahí, tabulador, Tab, no sé, ahí Tab. Tab, ahí está, y se activa todo. Listo, espectacular. Ahora, un par de tips y consejos ya que estamos, el video es cortito. Mirá, herramienta varita mágica. Consejos. Acá arriba lo que podés hacer es sumar o restar selecciones. Este es que cada vez que hago clic, en un color distinto, o en algo, no importa en qué, la selección se crea una selección nueva. Ahí está, se crea una selección nueva. Pero si toco este otro, quiere decir que cada vez que hago clic se va sumando selección a lo anterior. Perfecto. Ahora este otro se resta selección. Este otro es como que resta la intersección. Es una cosa media como extraña, pero a veces útil. Aunque yo no la uso casi nunca. Yo uso esta, o esta, o esta. Esta como que selecciona la intersección. Cosa extraña si las hay, pero hacen falta a veces. Es espectacular. Ahora, cosas importantes. Por ejemplo, la tolerancia. Tengo un video hablando de la tolerancia mágica. Mientras menos tolerancia, digamos que 5, selecciona el color más próximo o parecido que esté cerca. Sin embargo, si yo lo aumento, digamos que un 50, la selección que hace es como más grande. O sea, toma el color del píxel que está seleccionando, más los que se parecen alrededor. Entonces si hago clic acá, me toma este color de píxel, más los que se parecen que estén más cercanos alrededor. Y esto lo puede ir variando. Por defecto, en tu caso debería estar en 32. Y por último, viene esto de contiguo tildado. Mira esto que pasa. Si yo toco en el blanco de acá, clic, la varita mágica lo que hace es, tolerancia de 32, contiguo, ese yo. Bueno, me hace una selección a partir del punto donde dice clic, todo lo parecido. Y como donde dice clic es blanco, y todo lo parecido va hacia allá y hacia acá, me selecciona todo esto. Sin embargo, hay blanco acá, hay blanco acá, y no lo selecciona. ¿Por qué? Porque es como que acá está tapado. No se puede pasar hacia acá abajo y tomar selección de allá blanco. Si esta imagen fuese más grande, que mira, de hecho, la voy a hacer más grande en este momento para ilustrar el ejemplo. Total, si tenés tiempo, quedate. Y si no, bueno, ya sabés, seguí mirando mis videos que están buenísimos. No, en serio. Bueno, acá tengo la varita. Fíjate, ahora hago clic y como... Ay, no me... Ah, bueno, claro, porque la imagen es corta. Bueno, vamos a combinar las capas. Ahí está, ahí combiné las capas para que todo sea uno solo. Listo. Más sencillo todavía. Ponerle que la imagen es esta. Listo. Ahora hago clic y fíjate, como acá está abierto, es como si fuera una especie de agua esta selección. O sea, traslada, traspasa, cae y sigue tratando de seleccionar donde exista blanco. Por eso me hace esta selección, ahora sí, más amplia, ¿sí? Porque es como que deja pasar. Ahí existe blanco. Espectacular. Bueno, vuelvo. Ahora, si yo destildo esto de contiguo, cuando hago clic en algún punto, en este caso va a ser blanco, me va a elegir donde exista todo blanco en la imagen. Fíjate, hago clic acá y no solamente me elige lo de acá abajo, que puede, porque acá está habilitado el camino, sino que esta W también me la selecciona porque es blanco. Mira, voy a tocar CTRL-Z un par de veces para volver a ser más chica la imagen. Ahí está. Fíjate. Ahora yo selecciono acá y no me deja ir hasta allá abajo, porque acá está como tapando, ¿sí? Y ahora, cuando yo destildo de acá y vuelvo a seleccionar, clic en lo blanco, me elige todo lo blanco. ¡Chan! Buenísimo. Buenísimo porque te ahorra mucho trabajo, pero depende de la imagen, como siempre digo, una gran imagen conlleva una gran responsabilidad porque tenés que analizarla bien. ¿Qué herramienta te sirve para usar? En este caso, la varita mágica, una de las mejores y de las más queridas y preferidas de los photoshopperos galácticos como nosotros. Amigos, espero que el video de hoy les haya servido. Compártanlo. Es difícil, a veces es caprichosa esta varita mágica. Hay que estar atrás de ella buscándola, pero vale la pena. Es una de las mejores herramientas. Suscríbanse, compartanlo. Ustedes ya saben, muchachos, acá somos todos amigos. Y estén preparados para los próximos videos que se vienen, cursos gratuitos de photoshop para que seas el, o la, no sé, mejor de la galaxia. Nos vemos en la próxima. Chau.